Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma no es el quince de profina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no se lo crea Aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios sequinas las nubes se van pero soy la regresa Los sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardan en esta boleta Ruedan por el colchón de mi caballa desieta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no se lo crea Aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios sequinas las nubes se van pero soy la regresa Y tras varios sequinas las nubes se van pero soy la regresa ¡Gracias!